En un sector de Palin, Escuintla, se registró un ataque armado que dejó el saldo de un hombre fallecido. Luis Alfredo Arriaza se disponía a abordar su vehículo cuando fue interceptado por sujetos armados. Bomberos voluntarios arribaron al lugar, pero el daño ya estaba hecho. Sufrió heridas en el cuello y cabeza, lo que provocó que muriera instantáneamente. Tenía 41 años. Familiares llegaron a la escena del crimen y lamentaron la tragedia. Pidieron a las autoridades que haga justicia. La primera versión señala que el ataque está relacionado con el cubro de la extorsión, extremo que ya es investigado. En el lugar fueron localizados casquillos de bala e indicios que puedan ayudar a la captura de los responsables.